Sorpresa Tengo una gallina abada, tengo una gallina abada Que siempre he estado culera, de tanto estar en el nido De tanto estar en el nido, tiene su colita chueca Tengo una gallina abada De Reinos a Tamaulipas, de Reinos a Tamaulipas Traigo un alegre saludo, soy puro Tamaulipeto Soy puro Tamaulipeto, primo hermano del Perú De Reinos a Tamaulipas Sorpresa llevo el coyote, sorpresa llevo el coyote Cuando llego al gallinero, quiso robarse mis pollas Quiso robarse mis pollas, pero yo llegué primero Sorpresa llevo el coyote Histo de toda la vida